Hola amigos, hola Bueno, les cuento que aquí vamos ya a la central camionera de aquí de Atalacomulco y vamos a los 20's de Toluca ¿A qué creen? Vamos a ir a ver el equipo del pitufo ¿Cómo la ven? Vamos a ver acá Grecia roja, Pegaso ¿Quién sabe? Listo, listo, hemos salido digo, hemos comprado ya el boleto ya me dieron hasta mi vasito de agua, mi gotita de agua y toda la copasa chicos ¿Cómo la ven? Vamos a ver, vamos a irnos en uno de estos así de doble piso me tocó en el piso de arriba al den 14 ahí está, vamos a ver bueno, pendientes a las 3 y media nos vemos en Toluca ocho nomás y no me va a irnos en el piso de la fiesta